Llegados a este punto, donde hemos analizado lo que es la discapacidad y la relación que tiene en el supuesto de violencia de género, donde tiene una mayor incidencia y donde existen una serie de peculiaridades que caracterizan a las mujeres con discapacidad, es importante hacer referencia a la interacción que puede producirse con respecto a este tipo de víctimas. Durante la relación con la víctima es necesario tener presente que en algunos casos, fundamentalmente aquellos que hemos analizado como de discapacidades de especial vulnerabilidad, puede manifestarse una serie de particularidades o diferencias importantes con respecto a uno mejor sin discapacidad y sin ese tipo de discapacidades. Su forma de expresarse, de comportarse e incluso de interiorizar la situación que está viviendo puede ser totalmente distinta a las que podríamos prever, por lo que es imprescindible mantener una atención especial y contar con la participación de profesionales especializados en la atención social de este concreto colectivo. Con carácter general y sin querer entrar en áreas que exceden del presente estudio y que corresponden a otros profesionales con más conocimientos, vamos a dar una serie de pinceladas básicas sobre los posibles tics que pueden producirse en la interacción con una víctima con discapacidad especial vulnerabilidad. En ese sentido, nos referiremos a algunas cuestiones extraídas de la guía de intervención en supuestos de violencia de género de personas con discapacidad realizada por la Fundación Carmen Pardo Barcarce, hoy Fundación a la Par, que dispone de un trabajo extraordinariamente solvente y que es utilizado por los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Lo primero que debemos subrayar es la importancia de la primera toma de contacto que tenemos con la víctima después de los hechos, en especial aquellos profesionales que por sus responsabilidades van a tener ese contacto, por cuanto es muy importante todo lo que se puede extraer de esa primera toma de contacto con esta víctima. Por ello, debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, la primera verbalización que la víctima haya hecho del delito por cuanto quizás será la más fiable de las que se produzcan durante todo el proceso. Segundo, cómo encajan los hechos en la rutina de la víctima por cuanto se puede correr el riesgo de que la víctima normalice esta situación de una forma más rápida que las mujeres con discapacidad por esos factores que hemos denunciado de que están más habituadas en algunos supuestos a situaciones de violencia a lo largo de su vida. En tercer lugar, si lo ha contado más veces y qué información ha ido añadiendo, cambiando u omitiendo en estos distintos relatos. En cuarto lugar, la relación existente entre la víctima y el autor. En quinto lugar, la información acerca de la medicación que pudiera estar tomando y los efectos adversos de éstas. La entrevista con familiares y cuidadores es crucial para una adecuada comunicación, así como para completar o mejorar aspectos significativos de esta entrevista. Durante todo el proceso en que estemos interactuando con la víctima y con respecto a esas peculiaridades que hemos anunciado, debemos entender que en sus relatos pueden surgir determinadas contradicciones o correcciones que no siendo espontáneas no debe entenderse como un déficit en su credibilidad. Muchas veces este hecho también viene motivado por una clara inseguridad que define a este tipo de discapacidades de especial vulnerabilidad. Las mujeres que conforman este colectivo suelen tener un ritmo más pausado y lento, con mayores presencias de silencios, errores de vocabulario o mezcla de razonamientos inconexos. En estos casos, los especialistas aconsejan no corregir nunca a la víctima, puesto que eso puede provocar mayor sensación de frustración y que decida no seguir adelante con la denuncia. En tercer lugar, en ocasiones el lenguaje de estas mujeres es más complejo de entender, con tics que dificultan esta labor, por lo que se debería de preguntar todo aquello que sea preciso para tener un pleno conocimiento de lo sucedido, pero intentando no responsabilizarla de esa falta de comunicación para evitar nuevamente el sentimiento de fracaso de este tipo de mujeres. Como habíamos dicho en su momento, una de las notas características de las mujeres víctimas de violencia con discapacidad es su frustración personal, su mayor grado de frustración personal, ante una sensación de incapacidad de incumplir con los estándares sociales impuestos. Así, durante la interacción con la misma, esta cuestión puede hacerse evidente con una tendencia a la complacencia respecto de las previsiones del otro interlocutor, afirmando sistemáticamente todo lo que se le formule. Es decir, podemos encontrarlo con víctimas con discapacidad intelectual que, por quedar bien con la persona que la está entrevistando, es decir, con el profesional que está llevando adelante la entrevista, puede tender a dar por sentado e intentar complacer lo que la otra persona esté intentando buscar. Por ello, debe tenerse cuidado a la hora de concretar la pregunta para evitar la tentación de respuestas afirmativas y sin mayor valor informativo. Todo ello debe observarse en la interacción con la víctima con discapacidad, más aún en la que tengan la consideración de especial vulnerabilidad, contando siempre con los profesionales especializados en la atención de este tipo de discapacidades y con un sistema de apoyos adecuados a sus necesidades sin interferir en su labor. Hacerlo de este modo evitaría la doble victimización o re-victimización de estas mujeres con discapacidad, evitando producirles un sufrimiento añadido por parte de instituciones y profesionales encargados de prestar atención a este tipo de víctimas. La actitud del entrevistador es otro aspecto muy importante en esta lección. En todo caso, este proceso que estamos analizando, el entrevistador, la actitud del entrevistador es fundamental para asegurar una comunicación fluida con estas víctimas con discapacidad, lo que favorecerá que la misma se decida romper con esa situación de violencia que está viviendo. Por ello, en primer lugar, y quizás antes de la entrevista con la víctima, es bueno insistir en que dentro de las posibilidades que se puedan dar, es necesario buscar un lugar que le proporcione la adecuada privacidad, agradable, libre de distracciones y adecuado. Los profesionales deben mantener una actitud de escucha activa que traslade seguridad a la mujer entrevistada, nunca poniendo en duda su versión en base a predisposiciones negativas del entrevistador. Hay que prestar mucha atención también al lenguaje no verbal de esa víctima con discapacidad. Se tiene que adaptar el lenguaje, el tipo de lenguaje y las preguntas a las capacidades de la víctima. Por ello, es bueno conocer las características concretas del tipo de discapacidad que estamos tratando para emplear un lenguaje respetuoso, sencillo y directo, en ningún caso excesivamente condescendiente con esa persona. Siguiendo aquí el manual para detectar, entender y comunicar con personas con discapacidad intelectual en el ámbito de la policía judicial, podemos establecer las siguientes claves para mantener una buena o una buena comunicación durante la entrevista. Primero, una buena comunicación empieza por tener en cuenta las necesidades del otro y ponerse en su lugar. Debe buscarse la presencia de una tercera persona que pueda apoyar a la persona con discapacidad. Ha de utilizarse frases sencillas, concretas y cortas expresando una idea en cada una de esas frases. Si es un adulto, debe ser tratado como tal, con un lenguaje adaptado a su edad y estado emocional. No utilizar conceptos abstractos o técnicos. Hay que escuchar lo que la persona tiene que decir, dando tiempo suficiente para que se pueda expresar sin interrumpir y evitar dirigir su discurso. Dar a la persona la posibilidad de decir, no lo entiendo, diciendo por ejemplo, necesito saber si me he explicado bien o por ejemplo, puedo volver a explicártelo de otra manera, cuando vemos que la persona no ha entendido cuáles son las preguntas que estamos formulándole. Podemos utilizar también en determinadas discapacidades imágenes, pictogramas, fotografías o dibujos que apoyen esa comunicación. Debemos reforzar siempre los mensajes, comprobar que la persona no responde aquello que el entrevistador espera oír. Una buena manera es hacerle las mismas preguntas de diferente forma para ver si verdaderamente nos está contestando correctamente o simplemente quiere complacernos. No utilizar un lenguaje irónico o sarcástico, puesto que determinadas discapacidades, especialmente las enfermedades mentales y las discapacidades intelectuales, no entienden ese tipo de lenguaje y entienden normalmente las preguntas en un sentido literal de lo que se está diciendo. Hay que recurrir a referencias objetivas para ubicar el suceso en tiempo y espacio y animar a hablar pero sin presionar. Para el supuesto de mujeres con discapacidad visual es importante atraer su atención antes de hablar y para el supuesto de que tengan dificultades auditivas, el agente debe situarse en un sitio desde el que la persona pueda ver la boca y la cara del entrevistador. En estas entrevistas también hay que cuidar los tiempos con sus posibles descansos para que la víctima pueda relajarse. En definitiva, con lo que hemos dicho hasta este momento, nos damos cuenta de la complejidad que conlleva atender a una mujer con discapacidad víctima de violencia de género, por lo que podemos coincidir en la importancia de que los puntos de atención a las víctimas sean discapacitadas o no, cuenten con equipos multidisciplinares que realicen una adecuada intervención. Muchas gracias.